La madre del alcalde de Bogotá serán recogidas en una asociación sin ánimo de lucro que llevará por nombre a Soloca. Y para la mujer voluptuosa que corre el peligro de ser violada en las peligrosas calles colombianas, se le entregará un pito muy al estilo mocus, para que cuando sienta pasos de animal o de violador grande, que es más o menos lo mismo, se aferre desesperada y con ansiedad a su pito. Este año no podría ser la excepción. En este cabaret y piqueteadero habrá, como todos los años, baile, mico y cena, siempre en casa ajena. Como ven, el futuro es casi tan negro como el pasado. Con mis peores augurios, este fue un informe de Santiago Moure para la tele. Bueno, y la tele saldrá, saldrá, este año saldrá, pero no va a salir del aire, así que los detractores, nuestros amigos, la gente que nos detesta, que nos aborrece, no, no, vamos a salir del aire, simplemente vamos a salir de Bogotá, vamos a ir a Medellín, creo. Sí, pero estuvimos en Medellín el año pasado, amigo, ¿usted qué le pasa? ¿Está enfermo o qué? Estuvimos allá, salimos, es que nosotros estuvimos abriéndole los conciertos a Carlos Vives, yo no sé de dónde sacó Carlos la idea de llevarnos, hombre. Yo no me acuerdo. Allá, nosotros nos paramos allá, la gente nos insultó, nos sentimos, 27 mil personas echando madraso limpio y echando objetos, hombre, a mí que ahí me descalabran allá. ¡Estuvimos en Medellín, por favor, vean este suelo! ¡Qué vergüenza Medellín! ¡Buenas noches, Medellín! Y quiero decirles, como la madre de la abuela que soy, que el consiento ha sido cancelado. ¡Nos aplausos con esta porquería!